La marcha salió desde Boca Grande y recorrió la avenida Tercera hasta el Centro Histórico. Más de mil servidores turísticos de las playas, entre carperos, restauranteros, vendedores, peinadoras, líderes comunitarios de la zona insular, asociaciones de palenqueras y pescadores artesanales, se movilizaron para exigirle al gobierno distrital ser incluidos en el censo realizado por el proyecto de protección zona costera de Cartagena. Es inviable un proyecto que aunque cuente con la legalidad, es decir, con la licencia ambiental y no esté legitimado por el pueblo, puede traer consecuencias sociales. Los diferentes trabajadores le piden al distrito ser incluidos en el censo realizado y para eso han recurrido a algunas acciones legales como tutelas, las cuales están a la espera de que sean resueltas. Esas personas no están reclamando como suyo para su propiedad las playas de Cartagena, ellas lo que están diciendo es que han permanecido desarrollando su actividad económica, productiva, de subsistencia para su familia. La movilización se detuvo por algunos minutos frente al edificio donde funciona la Capitanía de Puerto, ente que como autoridad marítima emite conceptos y realiza el acompañamiento a la alcaldía. Teniendo en cuenta esta situación que muchas de las personas quedaron por fuera de ese censo, supuestamente que es lo que vamos a comprobar, pues la idea es escucharlos y ya tomar la determinación o tomar la decisión, sobre todo por parte de la alcaldía que es quien va a llevar a cabo la obra. Para la realización del proyecto de protección costera de Cartagena serán intervenidas las playas de la ciudad, desde el empalme del túnel de Crespo hasta el Espolón y Ribarren en Boca Grande.